¡Adiós, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Nei! ¡Praya! ¡Praya! Este miércoles, el mandatario estatal visitó la cabecera municipal de Tuxpan. Para seguir cambiando a Nayarit, Ney González entregó a los tuxtenses el Centro de Atención Comunitario Cuenta Conmigo en el jardín de niños Federico Fruébe, el cual beneficiará directamente a 125 alumnos e indirectamente a toda la población. Ante la algarabía de chicos y grandes, el gobernador explicó que esta construcción tiene una característica que la distingue de otras. No necesiten jarre ni pintura, lo único que se requiere para limpiarlo es agua y jabón. Hoy les traigo el saludo de Charo, que algún día me hizo manita de puerco para que le autorizara estos centros comunitarios. Ahí me trae. Son unas construcciones equivalentes a una barda como esa, pero no son de mampostería. Este tipo de construcción es más cara. No se tiene que volver a enjarrar porque no lleva enjarre. No se tiene que volver a pintar porque no lleva pintura. Así se están haciendo las nuevas clínicas, centros de salud y hospitales con este material. Porque este material nomás se lava. Una construcción de este tipo en un hospital, lo que favorece es que en caso de un huracán, por ejemplo, estos muros sirven como albergue. Dijo que la idea de su esposa Charo cuando encabezaba el DIF estatal fue sacarle provecho a la inversión para que toda la población tenga acceso a ella. Aquí el propósito fue que un lugar en donde sirva a la escuela no afecte la vida escolar y cuando la escuela ya cerró, aquí puedan venir los jóvenes de la tercera edad. ¿Cuántos de nosotros podemos, después de comer, quedó media olla ahí de sopa o de pozole o de lo que sea? Y podemos traer aquí para aquellos jóvenes de la tercera edad que sabemos que se han ido quedando solos en los barrios y que ellos digan, pues aquí puedo venir y comer bien y cenar bien. Por eso es, ¿cómo dice? Comunitario. Es de la comunidad. No es nada más de la escuela. Cuentas claras, amistades largas. Ney González celebró que en este centro de atención comunitaria se ofrezca a las niñas y a los niños un alimento nutritivo necesario para su sano desarrollo. Ellos también en el futuro harán uso del Instituto Tecnológico del Norte. En ese Instituto Tecnológico los alumnos al inscribirse y entrar a primer año de su carrera profesional les regalo su laptop, su computadora portátil. La computadora ya trae cargado un curso autodidacta. Autodidacta quiere decir no necesito maestro. Yo solo tomo las clases. No ocupo ir una academia. Es un curso autodidacta de inglés. ¿Por qué me interesa que hablen inglés? Porque en la Riviera Nayarit se gana el triple que en Tepic. No más que hay que echarle al inglés. Pues hay que darles a los muchachos el arma completa, el instrumento, las herramientas necesarias. Estamos ya muy cerca de inaugurarlo, pero clases ya hay. Aprovechenlo. La primera etapa puede recibir 240 alumnos, que es la que yo voy a dejar ya inaugurada para que las siguientes generaciones de gobernantes le sigan invirtiendo al TEC del Norte. Ratificó que el TEC del Norte no es solo de Ruiz, sino de toda esa región e indicó que la ubicación de este centro educativo es una estrategia para revivir la economía de ese municipio. El Ejecutivo Estatal destacó los grandes avances alcanzados en infraestructura agrícola durante su administración y que se ha reflejado en un mejor nivel de vida para los productores. Dijo que gracias al trabajo en equipo y con inteligencia, Nayarit en cinco años y medio ha crecido un 50% en canales de riego tecnificado y riego parcelario. Y en todo esto, si volteamos hacia atrás y luego volteamos hacia adelante, nos damos cuenta que todo lo que hemos avanzado es como agarrar un gotero y echar una gota de agua aquí en el río San Pedro por tantas necesidades que se tienen en el estado de Nayarit. Puede ser que en muchas cosas el ayuntamiento no tenga todo como dar respuesta. No si ninguno somos nuevos, ningún presidente ha tenido, porque así es. Necesitamos hacer que se mueva la economía. Protegido Tuxpan, su economía va a ser diferente. Ustedes mismos lo van a notar. También al ayuntamiento. Les agradezco mucho esta recepción. Sé que abuso de ustedes por el sol, pero no quería dejar de recordarles que ahí están hay que aprovechar el TEC del Norte. Es una obra cara, sáquenle provecho. Ahora es cuando nos veremos. Procedamos.